Cuéntame, 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 cuéntame. Vamos ahora con Yadira Carrillo, porque ya ven que ha tenido momentos difíciles cambiando abruptamente de tema. Oigan, sus likes, chicos. Les pido sus likes, por favor, porque acuérdense que es la manera de que podemos distribuirnos. Ahorita estamos teniendo problemas, repito, los youtubers de espectáculos con la propagación o con la distribución de los videos, porque no sé si es por los temas, no sé qué pasa con la plataforma YouTube, pero no nos quiere dar como tanta difusión ahorita. No sé si es porque están los temas fuertes como con lo de Frida Sofía, con lo de Ninel Conde, con lo de Larry Ramos. O sea, no sabemos, pero sí queremos pedirles que ustedes den compartir y nos den like para poder seguir llevando a cabo este tipo de programas, que ya saben que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Vamos a cambiar de tema y nos vamos con Yadira Carrillo, porque bueno, Yadira Carrillo ha tenido unos tiempos, un tiempo muy difícil desde que metieron a la cárcel a su esposo Juan M. Él sigue en prisión, de hecho ya Yadira ha pasado Navidad sola, Año Nuevo sola, y no falta a las citas de visita, a los días de visita. Yadira ahí va, de hecho le lleva su comida, le lleva libros, y le preguntan, oye, Yadira, ¿y cómo vas con esto? ¿Cómo sientes que Juan...? Ella dice que es una bendición de que Juan esté ahí. Ella dice que qué bueno que pasó. Y yo dije, pues ¿cómo? Si me está en la cárcel no va a estar nada bonito. Pero ella se refiere a que dice que es una bendición, porque gracias a eso Juan descansa más, que porque cuando estaba libre, trabajaba muchísimo, dormía como cuatro horas nada más, y que aquí en prisión, pues está descansando más, duerme más, está meditando, hace mucha oración. Como que estar retomando una vida que él dejaba un poco perdida, porque estaba pues siempre trabajando para arriba, para abajo, a deshoras, y que esto los ha unido, porque dice Yadira que ahorita pues puede estar más tiempo con él, porque Juan pues siempre andaba pues en la calle, que ya estaba en su casa, o con lo de su tienda de ropa de niños, o con lo de los perritos, y que bueno, casi pues no podían estar juntos, y que esto los ha unido más. Entonces, algo que yo le puedo admirar a Yadira es su filosofía de vida. O sea, que todo está, y si es cierto, creo que todo depende del cristal con que se mira, y si ella lo está tomando de una manera pues positiva a esto, o está sacándole lo positivo a la situación, porque ella dice que eso es una bendición disfrazada, pues qué bueno. Porque yo creo que hay de dos. O lo puedes ver muy negativo, y te puedes estar deprimido todo el día, y puedes estar sufriendo, o puedes verlo de esa manera, y pues tratar de que tu día a día sea mejor. Porque se va a estar complicado que tu marido, tu pareja, tu hermano, tu hijo, lo que sea, esté metido en un problema de esos, como lo está el señor Juan Collado. Entonces, bueno, pues Yadira sí ha externado que esto ha servido para unirlos más. Entonces, pero aquí ustedes, ¿qué piensan, querido público? Porque eso sí está fuerte, media semana cayendo en el celular. Creo que el primero que difunde un video youtuber lo hace el dueño, y cancela o castiga a los demás. Así no es como le están haciendo, dice Irma Cerón. Mar, se llama Mar, dice, Ay, Yadira, a lo mejor se fuma un chorrito como es que dice eso, dice. Irma Cerón dice, pues que la encierren a ella, si es una bendición. Ay, Irma, qué fuerte. Yo le mando un beso a la Yadira. La verdad es que a mí Yadira y me cae bien, siempre me ha tratado muy bien. Y bueno, pues yo no tengo, pues sí, como que nada malo que decir de ella. Qué positiva ella. Bueno, por lo menos ahora sabe dónde anda el señor Juan Ayanna Pérez. ¡Qué bárbara! Le lleva su comida sencillita, dice Rosalía. Yadira, porque cómo se hizo, ¿verdad? Cómo se hizo fuerte el video donde Yadira le llevó comida sencilla el 14 de febrero, que con su fabada, sus cloquetas de jamón serrano y casi que el vino tinto. Pues no. Es que ya no puede ser infiel. Ay, carmática cítica, dice por acá. Bueno, aquí le andan aquí echando comentarios a Yadira Carrillo, pero bueno, al final del día ustedes tienen la última palabra, querido público. Acuérdense, acuérdense. Así que, bueno, pues les pido su like, chicos. Ya somos 989 conectados. Gracias. Vamos muy bien el día de hoy. Vamos apenas con un poquito más de la media hora del programa. Y vamos súper bien. Y eso me encanta. Gracias por estar aquí acompañándome en mi chismecito, como todos los días. Se los agradezco infinitamente. Y se van a caer en el celular. No se les olvide su like. Dice Luz Orozco. Alejandra Mejía dice, a mí siempre me ha gustado la forma de ser de Yadira. Saludos desde El Salvador. Alma Luz Aviñón Toledo dice, tarde, pero ya llegué, mi chismecito. Saludos a todos. Gracias.